¡Gracias por ver el video! Cuando salimos todos los que hacíamos la parte de ciclismo de nadador común, traté de hacer una diferencia en la salida, en las primeras vueltas, ya que eran 8 vueltas, y bueno, me sirvió, al segundo de mi categoría le saqué una vuelta, así que me sirvió para que Juan Cruz tenga una diferencia, como para que llegue tranquilo primero. Eran, tu especialidad es el ciclismo, hoy hubo un cambio de planes a último momento, iba a ser por tierra, terminó siendo un asfalto, ¿esto perjudica, favorece? ¿Cómo juega para un ciclista? No, favorece, la parte en la tierra siempre es como que más pesada, por el tema de que la tierra un poco frena, según la condición de la tierra, si hay tierra suelta es un poco más pesado, y en el pavimento como que se va un poco más fuerte, se rueda un poco más fuerte, así que a mi parecer favorece, se hace más rápido y favorece mucho la parte del ciclismo. Juan Cruz, casi 20 minutos aproximadamente, los 5 kilómetros, bueno, sabemos que tenés una preparación debido al entrenamiento futbolístico, pero ¿te preparaste un poco para esta carrera? Sí, un poco en pretemporada, me avisaron ayer que tenían que venir, y vine con lo que tenía de pretemporada, que corrimos bastante en fútbol. ¿Y qué te parecía la competencia? Sí, muy dura, yo venía acompañado de otro que de otra categoría, y después me sacó un poco de diferencia, pero con los demás estuve bien. ¿Este clima pesado, jugó un poco en contra, o estás acostumbrado a las adversidades climáticas? No, estamos acostumbrados, estamos entrenando 4 y media todos los días con el calor, y nada, mucho no se notó el calor. Juan, una larga jornada que terminó de una buena manera, contanos qué fue lo que se hizo en Bombal, y qué repercusiones tuvo, qué cantidad de inscriptos hubo en este triatlón. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Sí, terminó la tercera fecha del triatlón, tuvimos que a último momento se suspendía, que no, bueno, por el tema del clima, la lluvia, la lluvia que tuvimos la noche. Y sobre la mañana decidimos hacerlo, y buscamos un circuito alternativo que fue en la avenida. Por eso por ahí se complicó un poco, que en vez de hacer una sola vuelta en la parte de bici, haciéndolo acá en el pueblo, tuvimos que hacer 8 vueltas. Pero la gente se concurrió igual al lugar, tuvimos muy buen número de inscritos, fue un poco más de trabajo para tomar los tiempos y todo, pero estamos contentos igual con lo que hicimos. Vos nombrabas inscriptos, ¿qué cantidad de categorías hubo y qué cantidad de inscriptos aproximadamente? Sí, categorías, más o menos entre 12 y 13 categorías, entre damas, mixtos, individuales. Y tuvimos más o menos 60 corredores. Esta competencia te tocó del otro lado del mostrador, vos habitualmente estás acostumbrado a correr, al ciclismo, a los rural bikes. Esta vez te tocó del otro lado, imagino un poco complicado, un poco nervioso para que las cosas salgan bien. Sí, uno, a mí, yo siempre quiero correr. Bueno, esta vez no se podía porque sabíamos que iba a ser un poco más difícil lo que es un rural, lo que estamos acostumbrados con el negro. Son muchas más clasificaciones, más categorías, entonces, bueno, por el tema organizativo, decidí no correr y estar de este lado. Que está bueno también, te lleva tiempo, pero si te gusta, está bueno, está muy bueno. Bueno, hay que hacer algunos agradecimientos también, ¿no? Sí, agradecer, mirá, en este momento por ahí no me quiero olvidar de nadie, pero principalmente a todos los chicos que colaboraron con todo, el Negro Peralta, que siempre estuvo a la par mía, a la comuna de Bombal, la Secretaría de Deporte, al Club Esportivo, a la Guardia Urbana. No me quiero olvidar de nadie, tengo muchos chicos que me ayudaron para poder lograr esto y que creo que salió bastante bien, más o menos lo que esperábamos. ¡Gracias!